Hola amigos de Youtube, en esta ocasión vamos a aprender como haya la utilidad y con las dos formas mas comunes de hacerlo La primera y la mas, la que yo considero que es la mas lógica, es cuando uno haya una utilidad en función del costo y otra vez cuando hayas la utilidad en función del precio Entonces, presentemos la ecuación, la ecuación que nosotros utilizamos para cualquiera de los dos casos Es, la utilidad es igual al precio menos el costo Todo el mundo ha vendido algo en algún momento Si, digamos, has comprado un jean, por decir algo, 10 dólares y lo vendes en 20 dólares Pues entonces tu utilidad son 10 dólares, ¿por qué? Porque son los 20 menos los 10 dólares que usaste para comprarlo Pero vamos a ir un poquito más allá, un poquito más allá de esto Entonces presentemos el primer caso, que es cuando utilizamos el costo para hallar la utilidad Bien, entonces dice el ejercicio así Ayer compré un carro, lo compré en 4.000 dólares Y eso va a ganar el 20% de lo que le costó ¿Cierto? Entonces la utilidad va a ser igual a 0.2 del costo ¿A qué precio debo verlo? Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar la ecuación Entonces, utilidad igual a precio menos costo Y la utilidad la vamos a cambiar por 0.2 C Igual a P menos C Como se está restando este lado, vas a sumar a este otro Al otro lado del cuarto 0.2 C más 1 C, valga la redundancia Y me da el precio 0.2 C más 1 C, me da 1,2 C Igual a P Como el costo fue 4.000 Entonces la ecuación, el precio, me va a quedar 1,2 multiplicado por 4.000 Y el resultado de esto es 4.800 Veamos otra variación del problema Que es ayer compré un carro Y lo vendí por 6.000 dólares El precio Son 6.000 dólares Si me gané el 20% de lo que me costó Cuánto me gustó y cuánto me gané Entonces La utilidad es igual a 0.2 Y el costo Entonces lo reemplazo 0.2 C es igual a 6.000 Miro C Lo paso a sumar de igual forma 6.000 Entonces C El 1.2 pasa a dividir El costo es 5.000 ¿Y cuánto me gané? Pues bien La utilidad Será el precio Menos El costo Me gané 1.000 dólares Y en la segunda forma En que se halla la utilidad Es cuando tú la sacas en función del precio Y no del costo Entonces ilustrémoslo con un ejemplo Ayer compré un carro Me costó 6.000 dólares Y deseo ganarme El 20% del precio O sea que la utilidad Va a ser igual a 0.2 P ¿Verdad? ¿Cuál debe ser este precio? ¿Ok? Entonces 0.2 P Es igual a P Menos C La P está sumando Pasa a restar Y el resultado de 0.2 menos 1 Me da Menos 0.8 P Igual a menos C Cancelo los signos A ambos dados Y la ecuación Me queda 0.8 P Igual al costo O sea que el precio Es igual a C Y dividido 0.8 Como el costo ya lo conocemos Entonces el precio Va a ser igual a 6.000 Y dividido 0.8 El resultado de esto es 7.500 Ok Gracias por ver Me